Vámonos hijito, ven, ese es el que mató a su hijo Bienvenidos de vuelta Chubichops Esta basura de hombre Solo falta deshacernos de Sean No soy Sean ¿A los cuantos años tienen que pasar para que no se vea sospechoso que también se muere este güey? Bien ido el güey ¡Papá! Todas estas mamadas me las perdí, güey, porque jugarlo todo bien Vámonos hijito, vamos a casa ¿Qué día es hoy? A ver, ábrele a la ventana, está haciendo calor Pensé que iba a hacer abrir la ventana Seguridad ante todo ¿No, hijo? ¿Qué iba a hacer? A ver, ahí está mi hijo No lo pierdas de vista, cabrón La cara de pendejo, güey Y pues bueno, o sea, prende el coche Si se siente como si estuvieras haciendo tú las acciones Me tardo yo al manejar ¿Qué después? ¿Qué sigue? Este, pone el clutch, pendejo Ah, no te creces automático Ah, manejo automático como yo, güey, güey Eres igual de idiota para manejar Se va derecho Ah, no mames, todavía están los pinches créditos desde inicio Es dirigido por Johnny Cage A ver, vete a jugar básquet Se ve que es un barrio muy seguro Su esposa le dejó en la ruina, eh O sea, lo dejó, ¿no? Por eso Y como que no aguantó de que Pues se muriera Es que yo creo que la esposa lo mantenía a él Como nos pudimos dar cuenta No era un arquitecto muy cabrón No tenía dinero para un globo, güey No mames, ¿qué crees? Luego lo va a ver Está viendo Assassin's Creed, güey Ay, tiene anotado Que tiene que hacer el pendejo, güey Sean Suéter verde Tiene ahí la descripción del morro A las cuatro y media Un snack A las seis de la tarde Su quehacer Bueno, sus tareas A las siete cena Y a las ocho a la cama No mames, a las ocho Vete a la verga Bueno, ¿qué hora es? Que se prepare algo el cabrón A ver, son las No mames, ya son las cinco No, van a ser las cinco, ¿no? A ver, siéntate con Sean A ver qué chingados hace Sean Quítate a la verga, morro Ay, pensé que se iba a sentar ¿Qué estás viendo? Sí, sí, Sean What do you say we play together for a while? I'd rather watch TV Menos mal Gracias a Dios Ah, sí me puedo sentar A ver, ya Es que el movimiento de sentar es este La música de acción Qué buen programa estás viendo, Sean Este... ¿Qué pasó con el que van a matar? ¿Qué quiere, güey? Bueno Vamos Y voltea a ver si le puede cambiar Este canal Voltea a ver si No lo está viendo para poner el porno Ah, ¿ahora dónde se fue? Se fue a la mierda, ¿verdad? Sí Ah, cabrón, ¿dónde está Sean? Oh, lo van a atropellar Sí, a huevo Ah, yo sí voy a comer algo Ah, pues acá ¡Límpiame! Una chévere, güey Ah, huevo, güey Esas todas estas me gustan Porque son de twist No tan rápido Que se lo derrame Sería buena idea Si bebo y no Pues ya me viste, culero Sí me la merezco Ha sido un día muy pesado Tuve que ir a la escuela por este cabrón Otro Es que también está deprimido, güey Hay que ahogar las penas Sí Otro Ay, qué rica está la cerveza Déjame, vuelvo a limpiar No, otro Ah, pinche ¿Dónde está Sean? O quizá no Quítate, pendejo ¿Quieres comer algo, hijito? Ok Pinche cabrón Arregla tu puta casa, güey Estoy lleno de cajas La verga Cállate Estás bien feo No No mames, ya acabas de llegar Tres minutos No No Enfermo Ah, se subió, güey Sí, a huevo Ya no le des de comer La pizza me queda a mí solito Así es Buena excusa para comer Ah, perros Sean, va por cigarros ¿Qué tenemos aquí? ¿Se divierten Chubi Chups? No, basta de huevo este Vamos a leer la correspondencia 500 de luz, ¿no qué? Pinche Sean A ver, Sean Qué chinga ¿Cuál es tu cuarto, cabrón? Aquí Sí, este es su cuarto Pero no está Me orinaré en su cama Ni siquiera le salió nada, güey Tiene piedras en el riñón ¿Qué le bajas, pinche desperdiciado? No me laves las manos Vamos a Acariciar a Sean Hacen ese rol, güey A ver, pinche Sean Vamos a comer, güey Te vas, pendejo Me agarré a la verga Con esta mano Mira si lo agarré Quítate Bien extraña La escena A la verga No mames, güey ¡Sean! Sean 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 Para que se le baje la fiebre Ya duerme Te puedes a la verga Este capítulo está de hueva Mejor Ya hay que acabarlo Oh no No mames quiero Es porque no he sentado He comido desde que juego Es que no comiste y pisteaste menso Fuck Esa chela que traía Sean que hiciste mierda Sean se está riendo Esto se fue por Jason Jason? Hola No mames Que buena chela se aventó este cabrón Uff Que pasó anoche No mames Sean ¿Dónde está Sean? Estoy enfermo ¿Qué trae? Ah trae un origami wey De un perrito ¿Soy artista de papel? Cuando me pongo pedo hago cosas de las que no me acuerdo nunca Según yo no sé hacer origami Fui a ese curso de origami ¿Y este gordo quién es? Drama interactivo Ay no mames O sea que no comió No sé no Pero si le cerraste la cortina Entonces creo que no hay bronca Fui un buen papá Ay cabrón Se da gordo eh Pinche bien pesado cabrón A un motel Ah perro Marrano Aquí tenemos al detective Scott Shelby No más que porte Es el mismo de Silent Hill wey El de Silent Hill 3 Traigo 500 varos Me puedo ajustar Cinco palos de apetate O uno bien Pensamientos Escaleras Fuck Mi peor enemigo Las escaleras Lauren Winter Ah Lauren Winter Se ve que Que buen culo tenía la recepcionista Si Muchos pensamientos más genuinos Wey no Oh no Ok la última Si no fuera Siempre he tenido problemas para distinguir izquierda y derecha ¿Es esta? Si es esta Aquí están las putas La última es la primera Depende de como lo veas Debe ser aquí A ver que onda aquí Entonces es aquí Che detective Bien pendejo Debe ser esta Si le atiné Soy su cita Ah Lento A ver señorita Se lo tengo 20 Dios de petate 20 y una 20 y una investigación gratis Le investigo la panocha Perdón Joder que me siento Ah pensé que era para sentarse Ahí le va 100 baros ¿Qué puedes hacer? Hace origami Muestra Muestra tus trucos Hey She thinks I'm a cliente ¿Ah? ¡Casta el dinero hijo de perra! Creo que también es detective ¿Qué es aquí? Ah no mames Estás desperdiciando tus 10 minutos Si un baro Si no me la quito No me la quito No pero Bueno Ah es que se le murió a su hijo ¿No? También ¿Johnny Lawrence? Mire señora Si no Opera Si voy a querer Ese regalito ¿Seguro? ¿Estás gordo? Mi hijo está muerto ¿Me escuchas? ¡Ese muerto! Ah chingada Ah cabrón se murió Comprensivo Convencer Comprensivo No No Convéncela Por la fuerza Sí Comprar ¿Cuánto cuestas? Ah perro Buena ahí eh O me contestas O me enseñas una chichi Cabrona No seas tonta Es una buena inversión 10 minutos sin chupar De verga sucia Bueno lo intenté No le voy a dar mi tarjeta A esta pendeja Que me ven pendejos ¿Dónde estaba la salida señorita Schlauren? Cámara pues Pinche gordo Inútil wey No hizo nada Y si quería coger creo Oh no No mames No un pene invisible El gigolo fantasma Ataca Se le caen Se le caen los pantalones Oh no Oh no Ah no es que tiene asma Este wey no Ah si wey Oh de la buena Ah No más Cuatro A ver aguanta ¿Quién es ese pelo? Ya te pagaron 10 dólares No te hagas Vengo por mis 10 dólares Está por acá verdad La puñeta me llama El detective pajas Digo el detective asma Y el policía Ay Uy warzone eh ¿Qué vas a jugar o qué? No sé Déjame ver Soluciono los problemas De este cabrón A mi la neta Se me hace más divertido El warzone que esto Vamos a ver Que pasa primero Con el poli Estoy viendo madres ¿Dónde está mi paraguas? De verdad que es heavy right Ah perro No diga mamada Jaden Shut up you fucking beaner Ahí estamos wey ¿Cómo ves? Ah David Duchovny Si pásale ¿Cómo está? Es Blake Creo que Blake era el policía El mamón ¿no? Blake no es el jugador de basquetbol Que la clava bien loco ¿Dónde está Blake? Blake Griffin ¿Por qué es por aquí abajo? Uf ¡Aaah! Le doy sin oscuridad Este wey tiene tecnología Bien perrona wey Todos estos Les echaron los mecos En la espalda Y dice policía Con mecos Les escribieron mecos Así en la espalda Que dice policías ¿Ven? No fuera de mamada ¿Qué quieres wey? Las misiones de este wey Si estaban de la verga wey Ah nada más las de este wey Que voces vota eh Ah ahí está Creo que es eso No lo pelan Ah si lo apuntó No mames wey Wow ¿Qué es todo esa mierda wey? ¿Porque pisaste el charco? Si No mames ¿Me recuerda? Me asignaron el caso con usted Ok 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 Pss Bueno chingado Pues es para acá idiota A ver que ha pasado Pues ha estado lloviendo Desde hace como 10 días Cabrón El cadáver está descompuesto No hay pruebas ¿Cómo que no hay pruebas? Si Soy muy hiperactivo Así entabla conversaciones el wey Párate Piensa que intimida Piensa que intimida más wey Oye Spike ¿Verdad que eres mi amigo Spike? Pero que tal que las pistas están en el escritorio Mantengamos nuestra distancia Blake Usted trabaje por su cuenta Y yo por la mía Ok Ah ¿Jaden Smith? No se preocupe Yo me encargo de esto wey Si gracias ¿Tienes unos lentes más chingones que me prestes? ¿Quién te dijo de los lentes? A ver bueno Vamos a investigar un poco Daniel Si necesitamos más acción en este puto juego Es un capítulo de mierda No tranquilo mira Aquí hay un cadáver En su casa de campaña Vamos a ver ¿Qué hay aquí cabrón? Parece que está muerto Está frío Ay cabrón Esto no manes wey Wow Creo que no hay nada Oh huellas Oh es de los polis De todos los polis Vamos a lo chido wey Yo como ya lo jugué Un putero de huellas Porque tú estabas ahí dando vueltas Bien cabrón Sí mira voy al tren Ah es que aquí puedo hacer esta mierda ¿No? ¿Qué? Mi tecnología Alienígena Este aquí hay algo wey Es que no me gusta revisar pruebas que son obvias Yo me voy a pensar fuera de la caja cabrón Oye se maman un poquito No wey porque todo parece estar Como muy contemporáneo a cuando salió Y de repente sale este culero con sus lentes Sí No mames ahí se se mamaron ¿Cómo? ¿Dijo? Very common Muy común Aquí se la mamaron Digo yo sé que es para agilizar las cosas Y no andar con mamás de que Deja agarro pruebas y las llevo al laboratorio Pero Te saca completamente de la experiencia ¿No? Sí Manchas de semen Otra vez Vamos para arriba ¡Ah! Fuck No soy tan bueno en esta mierda Tengo que esperar a que deje de llover Me está haciendo el ridículo Desde que llegó ¡Ah! ¡Ah! Me rindo ¿Cómo voy a investigar este caso Si no puedo subir este pinche cabrón? Venga Si puedes Jaden Un poco más ¡Ah! Si me vuelvo a caer Voy a renunciar al caso Venga No puedo permitir más muertes de niñitos Tú puedes Jaden Ah lo logré Ah pensé que si te ibas a caer Al final Así es No soy tan predecible ¡Ah! Hasta atrás ¡Fuck! Uf Me rindo a la verga ¡Ah! Continuaremos mañana que deje de llover Sí Solo que se pudo Díganle a Blake Que se encargue de lo demás Si me puedo ir a la mierda ¿no? Pero yo creo que ya investigamos los suficientes Hay un asesino del origami ¡Chica! Todo hecho mierda Uf Vía pesado en la oficina ¿verdad? Uf Mi rostro está intacto Un día difícil O sea te puedes ir sin investigar ni verga Parece que sí Es lo que estoy Sí vámonos a la verga Todos tienen coches automáticos O sea weo Otro día de paga bien ganado ¡Nos vemos! No sabía que O sea realmente Podías irte sin hacer ni un carajo Wey Batman Sí es un mochila Batman Es Batman Batman ¿Tú qué ves? Fuera de mamada Un cangrejo ¿Sí? Yo también Un cangrejo Ah yo vi una gudaña y una guadaña Es una muerte irreflejada Sí ¿no? Felicidades Citan Has pasado el juego Ganaste El wey está dormido El wey está dormido Como la escena de loco por Mary Si el psicólogo ni siquiera está Bueno Eh Sufres demencia ¿Cómo me siento? Feliz Impeliz Ay no mames wey No elegí nada Y le valió verga ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Uy se acabó el tiempo 500 dólares Y si son así ¿Verdad? Les vale pico Sí Sí Espera Recuerdo algo Nos vemos en una semana Ethan Han estado chidas Las escenas Excelentísimas No mames Ya voy aquí Si la aventajé bien cabrón Ah wey vamos a jugar con Sean ¿Te parece? A ver Se tiene que alivianar también Que no mames wey También Sean está bien Pinche insoportable Sean te quedaste enano ¿Por qué no has crecido en dos años cabrón? Ya dime Ah fuck A ver Sean Venga Sean Ah wey Si Un buen papá Es lo más Es lo de más acción que hemos visto Es lo que Es lo que has esperado durante los últimos dos años cabrón Más vale que no lo eches a perder Ah por fin Va a jugar con mi hijo cabrón A ver puse muchas cosas a descargar ¿Ah? ¿Quieres moto? Mira nomás wey Ah que hubo Ah Perdón Ah fuck Ahí te va pues Vale Los huevos ya bien madreados del pobre niño Chilindrada madre Déjame con ciento Eres igual que tu madre Ahí está Mátalo No Deja el juego con el poquito ¿Para qué wey? Ah De la verga papá Sean Sean looks really down A ver Espérame Sean Sean Debe tener hambre Voy a comprar ya Encuentra A ver espérate Encuentra el narcomenudista del De aquí Uy a huevo Yo si yo era una verga Con el boomerang Checate mijo Que lo mande a la mierda Checate Sean Checate esta mierda Su expresión no me da confianza Su expresión no me da confianza wey Oh no Checate esto Venga Sean Al infinito más allá Ya A la verga Ahora si lo voy a atrapar Ah Ah no mames Se fue la mierda También está bien cabrón Wey Como crees Puta madre wey Tú ni siquiera estabas jugando Pinche niño cagón Más serio Sean Si sigues chingando wey Eat my dick Contéstame cabrón Ponte a jugar con otros niños Si Sean Voy a jugar con otros niños Y no me haces caso Y no juegas Conmigo cabrón A ver Entonces que más Sigue Ah mira como que tiene frío Tengo que hacer algo más verga A ver Que más hay Espera Te late la idea A huevo Por fin A ver Sean Vamos a darle pues Que mierda Tener hijos Venga Ahí va Mira Estás sonriendo wey Listo Ahí te va Ahí te va Es lo más rápido que puedo Perdón Tengo reúmas en la espalda Tú sabes Vas duro ¿no? No mames Es que también el pinche niño No pone nada de su parte cabrón Ahí va ahora sí Venga venga Vamos a darle Vamos 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 Ahí estamos Listo No mames No te estás divirtiendo Sean Sean Sácate a la verga wey Ya no voy a jugar contigo Pinche niño amargado Come A tu hermano Dos hot dogs wey Me da dos hochos Uno para mí y el otro para el rato Al otro póngale mayonesa Que le caga Sean A ver Atravésatele a la morra Yo tampoco ¿Qué dijiste pendejo? ¿Qué dijiste hijo de la verga? Ven Sean Sean ¿Qué dijiste pendejo? Vamos a la verga El cielo se está nublando Parece que va a llover Sean Ay mamá me estoy mojando Aprieto el paso Que nos vamos a mojar Te está diciendo cosas importantes Aprieto el paso Que nos vamos a mojar Vete que en los pensamientos Si tuviera la rola Venga se mi Sean Un hocho de camino ¿Qué dices? Ay nomás tengo dos dólares Es para el mío Bueno De todas maneras No te gusta comer en la noche Bien deprimido el niño No está por aquí Sigue aquí Sigue aquí el niño Díganme si se va ¿Qué? No Ahora sí Bien verga Claro que sí Venga Vamos por el ticket A ver Eh se me escondió Oiga eh Se me escondió Yo le quería pagar un ticket Mira Ahora sí lo encontró rápido Un dólar por una vuelta No mames Adiós Sean Para siempre ¿Qué pedo? No otra vez No No mames Sean Sean ¿Dónde estás? ¿Qué? No esa pinche cerveza Me sigue haciendo efecto Me está haciendo estragos No debía haber pisteado Antes de venir al parque ¿Qué es Jason? ¿Ah? No mames Hijo de ese pinche ¡Ah! ¡Ah! Se mama el camión Wey La vi cerca esa Brother No no mames Pinche Sean Otra vez no hizo su tarea No No mames Wey La primera escena de acción Que vemos Se acabó Sean Eh no No hay nadie El carrusel Se sigue moviendo De la fuerza que le dio Wey No mames Esa mochila Huevo Uy todavía tiene el frutzy Busca dentro de la mochila No no Seas pendejo A lo mejor está su sanduichito ¿No se lo habrá comido? ¿Por qué avienta la mochila? La puede vender ¿Qué güey? Puede vender la mochila Wey ¿Para qué la deja ahí? En la casa Sí a huevos En la casa Sean ¿Cuánta tensión en este juego? ¡Ah! Su dibujo no Su cabeza tendida Paja no durmió aquí Su mamá me va a matar No mames Pobre diablo Wey ¿Otro? No mames Los convierto en origami ¡Yay! ¡No! El otro era Jason Y este short Sí está por la verga este güey Bueno Cada que se muera un niño Vamos a cortar ¿Verdad? Sí Bueno pues volveremos Has desbloqueado una nueva bonificación Hijo muerto Sí Ay no mames ¿Dónde está mi pollo? Voy a jugar con mi Game Boys Una paja Ciberpaja Wow Esto sí ha de estar bien verga Mane Yo no saldría de mi casa Si tuviera eso Ay cabrón Güey Perrón ¿Vieron eso? Nos vemos Se hubo chingón ¿No creen? Nos vemos Nos mostraré más en el siguiente capítulo Es un pequeño adelanto de la mierda que puedo hacer Ja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!